Hola, hola, buenos y bendecidos días, ¿cómo estamos el día de hoy? Espero en Dios que estemos más que bendecidos, alegres, llenos de esperanza y llenos de mucha confianza en la voluntad y en la misericordia de Dios. El día de hoy, Danzando por Amor a María, te da la bienvenida y te pedimos que sigas orando por esta fundación, por este programa, pero por esta fundación Virgen Guadalupe Radio y por cada uno de los programas que ahí se van formando. Y es esa contribución de oración de intercesión que pedimos de parte de ti porque es ahí donde encontramos la respuesta que buscamos en la oración, en la intercesión por cada una de estas misiones. Te doy la bienvenida, te doy las gracias, esperando que esta semana sea más que bendecida para ti y para tu familia. El día de hoy vamos a contemplar el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó al Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios no mandó a su Hijo, dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Pues mis hermanos, Dios en este, Jesús en este Evangelio realmente nos está pues dando la libertad de hijos de Dios, nos está dando la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestra, de nuestra identidad. En este Evangelio, Dios Padre, este, nos muestra la cara del amor, el amor sublime del Padre, hacia el Hijo, pero hacia la redención humana, sobre su, a su creación. Entonces, este es uno de los Evangelios que todo cristiano deberíamos de sentirnos más que identificados, más que llenos de esperanza por este Evangelio, porque a partir de este Evangelio, de esta conversación que Jesús tiene con Nicodemo, pues, es en ese momento en el que nosotros vamos profundizando nuestra fe, nos va llevando a profundizar nuestra fe. En este Evangelio, Nicodemo, pues, hace demasiadas preguntas, y nos vamos más arriba, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todo el que nace de la carne es carne, y todo lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, aquí en este Evangelio nos está dando la identidad, la libertad, nos ha rescatado. Nadie sube al cielo si no es el Hijo del Hombre que bajó del cielo. Y si recordamos cómo el Hijo del Hombre bajó del cielo, pues, fue por medio de la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nos dice, nadie sube al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo. Esa es la esencia de este Evangelio, que ese Hijo de Dios ha bajado del cielo, ha subido al cielo y permanece en el cielo, en cuerpo y alma. El Señor está en su divinidad, está salvando al mundo. Entonces, Jesús en este Evangelio, Él mismo narra a Nicodemo, cómo el Hijo del Hombre será levantado. Mismo Jesús mismo lo está contemplando, ya lo tiene Él en la contemplación. Es el misterio de la contemplación. Él mismo se presenta como el Padre. Él mismo se presenta y cómo el Padre lo entrega para salvar al mundo. Si en ese momento alguien nos dijera que uno de nuestros hijos, que uno de nuestros hijos es quien quizás tenga la cura para cierta enfermedad, nosotros seríamos capaces de entregar a nuestros hijos. Alguien por ahí preguntaba, en uno de los retiros, preguntaban, ¿tú serías capaz de entregar a tu hijo para salvar a alguien más? Y ciertamente, pues el impulso es, pues sí, ¿verdad? Pero a profundidad, nosotros nos damos cuenta que como seres humanos sabemos las limitaciones que tenemos para tener y para aceptar esa, 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 este, esa petición que, que alguien podría hacernos. Nos sentiríamos a lo mejor en ese momento un impulso por ayudar a alguien más, pero de ahí a que nosotros mismos profundicemos el misterio de la entrega. Pues solamente el Padre Dios que nos agarre confesados, ¿verdad? Porque solamente de esa manera podríamos entender ese misterio. Así como Moisés levantó la serpiente, le dice Jesús, en el desierto, así tiene que ser levantado el hijo del hombre. De esa misma manera. Y pues ciertamente recordemos que el pueblo de, de había salido a la tierra prometida, perdón, había salido a la, a la tierra prometida. Y pues al mismo tiempo tantas cosas por las que ese pueblo iba pasando, ¿verdad? Pues recordemos que, que renegaban de todo lo que estaba pasando, se quejaban de todo, renegando de Dios. Y sé que, se quejaban a Moisés de todo lo que pasaban, ¿verdad? Nos sacaste de, de allá donde teníamos todo. Estamos en, en, en este, este, muriéndonos de hambre. Y, y entonces renegaban. Por eso dice, así como levantó, Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, tiene que ser levantado el hijo del hombre. Porque lo que ellos, porque lo que ellos, este, le cuestionaban a Moisés en ese tiempo, pues era que, nos estamos muriendo de hambre, nos estamos quedando sin comida. Y pues allá teníamos todo. Y era una, que en quejadera de todo. Este, y ciertamente murieron muchas israelitas al, al, al ver a su gente morir, Moisés, pues le pide a Dios, ¿verdad? Que, pues que tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Reconoce, reconoce que murmuraron contra Dios y que murmuraron contra él. Pero aún así, él le pide a Dios que, este, que tengan piedad de su, de su pueblo. Entonces, ahí es donde Dios, Dios manda, a Moisés que haga una serpiente, ¿verdad? Este, y, y es ahí, es ahí donde, donde Jesús se refiere. Cuando dice que, así como Moisés levantó la serpiente, porque al momento que, que Dios le da ese, ese, esa orden, esa visión de, de que debe de hacer una serpiente y cada persona que estaba enferma veía la serpiente a levantarla a Moisés y le, y y veía la serpiente sanaba, sanaban, sanaban, sanaban los israelitas. Entonces, hoy en, hoy es donde ellos reconoce, ahí es donde ellos reconocen la falta que cometieron contra Dios y contra Moisés. Moisés rogó al pueblo, a Dios por su pueblo, el cual Dios se escucha y le manda a hacer esa serpiente. Ahora, ¿cómo podemos relacionarlo? ¿Y cómo que Jesús le dice a Nicodemo en ese momento, verdad? Así como Moisés levantó la serpiente, sanaron aquellas personas. Así el hijo del hombre será levantado. ¿Para qué? ¿Para qué fue levantado el hijo del hombre? Pues le fue levantado en esa cruz. Y por eso es que Jesús le dice a Nicodemo de esa manera. Así como se, se levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el hijo del hombre. Para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús al contemplar todo esto, pues se lo, se lo transmite a Nicodemo, verdad? Que ciertamente, pues Nicodemo, este, no lo entendía porque ellos siempre querían ver todo en hechos, no en, con hechos, no en imaginación y no en, ellos querían verlo en teoría, ellos querían verlo en teoría. Entonces, este, dice el hijo del hombre. Y Jesús sabiendo del dolor y el sacrificio que iba a pasar por la cruz, él sabía que era un acto de amor, de obediencia a su padre. Acto de amor, de obediencia a su padre. Y eso es una referencia para cada uno de nosotros. Y era por eso que les decía, si alguien nos, nos dijera que uno de nuestros hijos, pues tiene la, la cura en su cuerpo, en su sangre, en su esencia para salvar a alguien más. Al momento por el, por nosotros servir a, a, a aquella persona diríamos que sí. pero no vemos el, realmente no vemos el sentido en ese momento por, vemos el sentido, pero no vemos la reacción. Porque Jesús sabía que era un acto de amor y de obediencia al padre. Y eso conllevaba el dolor y el sufrimiento y el, un sufrimiento en la cruz. Al morir Cristo en la cruz nos da la redención, nos da la vida eterna, nos da el regalo de la entrada al cielo. Que eso es justamente lo que nuestro padre santo es lo que quiere de nosotros, es lo que quiere para nosotros. Es ese regalo al cielo, esa entrada al cielo. Dice porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único, único hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entregó a su único hijo. Y qué grandeza saber nosotros que ese acto de amor nos dio la libertad del cuerpo y del alma. Porque cuando muchas de las veces nosotros contemplamos la cruz, podemos ver quizás en ese momento, esa imagen de un hombre crucificado, flagelado, lastimado. Pero atrás de esa flagelación, de esa imagen de dolor, está la redención, está la libertad de ser hijos de Dios. Si desde ese punto de vista nosotros vemos que ese es un amor sublime, cualquier persona diría, pues están locos, ¿verdad? Están locos. ¿Cómo puedes tú ver? ¿O cómo puedes tú, en cierta manera, medir el amor a través de la cruz? Es un acto de amor. Recordemos que la cruz en aquellos tiempos era, era vergonzoso morir en una cruz. Era el peor castigo que le podían, que le podían dar a una persona morir en la cruz. Era una vergüenza la cruz. Entonces, ¿por qué el padre llevara a su hijo a la cruz y someterlo a esa, a ese dolor, a ese sufrimiento, a esa agonía? Es un acto de amor por la humanidad, por su creación. Es querer salvarla a su creación, que no perecería, no, que no perezca. Entonces, si tú y yo podemos contemplar en algún momento la cruz, piensa, piensa en el acto de amor de nuestro padre bendito para con nosotros. Si en algún momento pasa por tu mente, nadie me quiere, no necesitas que nadie te quiera. Ya Cristo lo hizo por ti. Si en algún momento de tu vida pasa por tu mente, estoy solo, estoy abandonado, estoy abandonada. No estás solo. Cristo estuvo abandonado, se sintió abandonado. Siempre estuvo acompañado por esa madre. Siempre estuvo acompañado por su discípulo amado, era Juan. Piensa en algún momento que tú no estás abandonado, que tú no estás solo, y que no deberíamos nosotros de sentirnos de esa manera, porque al contemplar la luz, la cruz, contemplamos el amor infinito del padre hacia su hijo y hacia nosotros. Y quizás muchas de las personas dirán, ¿Cómo es posible que el padre ame de esa manera al hijo? Pues es la única manera que nosotros podríamos entenderlo. Y es justamente la muerte y la crucifixión de Jesús que le da la salvación a nuestras vidas. Es justamente eso. Justo en la muerte es donde hay vida. Donde hay muerte, hay vida. Si ustedes no se pueden ver el granito de mostaza, ¿Verdad? Dice que por más pequeñito y toda la vida que da, hace un árbol grande, un árbol precioso, pero también nos dice que si el grano de trigo no muere, pues si no muere no germina. Al morir es secarse el grano de trigo. Y toda semilla primero se seca, es morir, es plantarla y nacer. Así somos nosotros. Es morir para volver a nacer. Así es que justamente la muerte es, es don de vida y vida eterna. Porque así, así como la gente sanaba al ver la serpiente que levantaba a Moisés, así de esa misma manera nosotros deberíamos, deberíamos y tendríamos que contemplar esa vida. Y al contemplar la cruz, es la escalera que nos lleva al cielo. Esa es la escalera bendita que nos lleva al cielo. Quizás hayas, hayas escuchado por ahí alguna anécdota, algún relato, ¿Verdad? Que decía que, pues casi siempre eso se contempla en los retiros, en los cursillos, pero como cada persona iba, iba, este, cargando su cruz, ¿Verdad? Y pues unos llevaban sus cruz grandes, otras pequeñas, otras más pequeñas, otras más grandes. Y uno de ellos dice, no, mi cruz es muy grande. Este, y pues no la quería, ¿Verdad? Y el cargar y la va cortando, la va cortando, la va cortando. Entonces, con sacrificio, los demás siguen cargando su cruz, siguen cargando su cruz. Y al final de cuentas, van a cruzar un, un este, de la, de la tierra al, al, al cielo, pues hay un abismo, ¿Verdad? Entonces van a cruzar y todos ponen su cruz y cruzan. Ponen su cruz, caminan sobre su cruz y, y cruzan hacia, hacia el cielo. Y esta persona que va cortando su cruz, poco a poco la va cortando, porque la siente muy pesada y no quiere sentir la pesada. Entonces, pues pone la cruz. En, de la tierra hacia, hacia la gloria, ¿Verdad? Hacia el cielo. Y pues, esa cruz no llega de aquel lado al, al cielo. Se da cuenta que la cruz que él va cargando es justamente lo que necesitaba para poder llegar al cielo. Entonces, ¿Por qué renegarte la cruz que te ha tocado vivir? Si Cristo mismo no renegó de la cruz. Esa es la escalera que nos lleva al cielo. Cuando nosotros tomemos conciencia y vemos, reflexionemos como Cristo tomó la cruz, abrazó la cruz, para darnos la salvación, nosotros de esa misma manera podremos ver como ciertas circunstancias de la vida nos ayudan a nosotros para poder llegar a tener vida eterna, para poder asimilarnos a esa cruz de la cruz de la cruz de la cruz de la cruz de Cristo. al cielo nomás recuerda cada vez que veas una cruz y dale las gracias a Cristo dale las gracias a Cristo por esa cruz que nos lleva al cielo ese es el regalo de amor la vida y la vida que es eterna ese es el mejor regalo que papá Dios nos pudo haber dado que padre ama tanto y entre ama tanto a su hijo a su único hijo y lo entrega por amor cuánto puede ser si nos ponemos a profundizar te podrás dar cuenta de que acaso Dios no le dolió ver a su hijo entregarlo por supuesto que le dolió pero de qué manera podía hacerle entender al pueblo que ese era el amor más grande para poder no perder a su creación o perder a sus hijos qué culpa tenía Cristo de que nosotros este de que su pueblo fuera tan renegado tan incrédulo en el amor de Dios porque mismo los el pueblo de de Moisés renegaba de todo mira allá teníamos todo no nos faltaba nada teníamos carne teníamos leche teníamos pan teníamos todo y si nos damos cuenta si nos damos cuenta muchas de las veces nosotros también vamos renegando por todo y si volteáramos atrás realmente cuánto Dios nos ha dado y no lo hemos sabido administrar no lo hemos sabido agradecer pues es el momento es el momento yo te invito es el momento que veas la cruz y agradecele a Cristo por cualquier cosa que estés pasando quizás digas que estás pasando un momento de dolor y de sufrimiento un dolor un momento de enfermedad pues es ahí en el momento del dolor y de la enfermedad que se le da las gracias a Cristo porque él sufrió primero que tú porque él sintió dolor primero que tú él sintió el abandono primero que tú y que yo cuando todos le gritaban crucifícalo crucifícalo ahí es el momento del abandono cuántas veces tenemos a Cristo en el sagrario abandonado cuántos de nosotros lo tenemos abandonado y en un caso de necesidad de angustia de preocupación a dónde corremos pues vamos a buscarlo como si fuera una pastilla de para el dolor pero una vez que ya se nos pasa el dolor entonces volvemos a casa y se nos olvida que ahí está Cristo abandonado en la sagrada eucaristía que está Cristo abandonado en el sagrario pues de esa misma manera Cristo al ser levantado fue abandonado porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca y tenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve por medio de él entonces Dios Padre nos envía a su hijo a condenar al mundo no no lo envía para que el mundo se salve si cree en él si cree en ese sacrificio si cree en ese acto de amor si creemos ese acto de amor es la salvación de cada uno de nosotros sino que nosotros nos salvemos a través de su hijo ese es el deseo amoroso de nuestro Padre Dios que nosotros nos salvemos a través de su hijo y y lo podamos reconocer a cada momento cuando contemplamos la cruz y eso nos invita y nos lleva a recordar que esta cruz que esta cruz que nosotros como cristianos llevamos al pecho nos debe de dar el recuerdo y recordar siempre que esta cruz es la identidad de nosotros como cristianos no es un adorno que el llevamos ahí esta cruz cada vez que yo veo esta cruz la conservo desde hace como cuatro años así como está así la conservo pero esto me ayuda a mí a entender quién soy quién me dio la libertad de ser hijo de dios quién soy para los demás y que cada vez que yo como servidor de los demás porque el señor dice el que quiera servir que se haga el más pequeño y el servidor de los demás y cuando nosotros contemplamos esta cruz deberíamos de recordar deberíamos de recordar que no es un adorno porque Cristo al ser colgado y levantado en la cruz como le dice a Nicodemo el hijo del hombre será levantado entonces así como de esa manera él fue levantado que nosotros no simplemente lo pongamos como adorno así que no sino que nos recuerde que este acto de amor me dio la libertad me dio la libertad de ser hijo de dios y que cada vez en una preocupación o en una angustia en una desesperación quizás que entra el corazón del ser humano pues es ahí donde yo abrazo y donde yo aprieto la cruz y le digo señor dame la fuerza que necesito esa fuerza que solamente viene de tu cruz de ese amor en la cruz Dios padre envió a su hijo no para condenar al mundo sino que nos da la salvación a través de su hijo recordemos siempre que una identidad como hijo es la libertad del amor de Cristo es la libertad del amor de Cristo Jesús bajó del cielo para regresar al cielo bajo del cielo para regresar al cielo y ese es el misterio más hermoso que podemos contemplar como nuestro Dios siendo hombre divinidad bajo del cielo para ser uno como nosotros hace tiempo tuve la oportunidad de compartir en la cárcel del condado con con este con uno de de los hermanos que me invitó a un dos de los retiros estuve la oportunidad de estar en dos de los retiros en el en la cárcel del condado antes de que pasara la pandemia de que empezáramos con toda esta 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 situación sanitaria entonces por mucho tiempo él este hermano como servidor de servidor de de la cárcel este visitaba a los presos cada viernes cada viernes cada viernes cada viernes y a los visitaba y siempre me mandaba un mensaje hermana maría este ore por mí y hermana maría y y ahí tenía varios de nosotros que orábamos entonces pues siendo viernes para viernes para nosotros pues es un día de trabajo verdad excepto si alguno de los viernes que no trabajáramos pero era un viernes de trabajo y y muchas de las veces cometemos el error de pensar que orar es si el señor nos dice apártate en tu cuarto cierra la puerta de tu cuarto y ponte a orar pero físicamente está pidiendo dentro de tu corazón cierre esa puerta y ora y ora pero muchas de las veces lo tomamos tengo que cerrar esa puerta entrar a mi cuarto y orar pues llegaba el momento en el que yo estoy trabajando verdad y cuál era la oración que yo ofrecía pues era mi trabajo mi cansancio de ese momento mi mi cansancio mi trabajo esa era una ofrenda esa era la oración que yo ofrecía al padre por este hermano ciertamente él me decía hermana este pues me gustaría verdad que nos nos fuera nos acompañar a un retiro verdad y pues a lo que yo sinceramente por mucho tiempo estuve yo no como no llevo el primer retiro el segundo retiro yo así como de lejecitos verdad esa invitación no es para mí porque los misterios de dios no los contemplas tú en tu mente sino en el corazón si los contemplas en la mente no los puedes entender pero si los contemplas en el corazón te vas a dar cuenta que la grandeza de dios te lleva más allá de lo que tú puedes ser capaz de hacer y pues tuve la oportunidad tuve la oportunidad este después de tanta oración pedirle a dios que me diera la fuerza y la fortaleza para poder estar ahí porque muchas de las veces vas ante lo ante lo que no conoces ante lo que no sabes entonces ahí es donde te das cuenta te das cuenta que como dios actúa a través del hermano a través de las personas te das cuenta y yo me di cuenta que yo era tan frágil yo me me di cuenta que yo era tan frágil que no era justamente la persona más pues más fuerte como yo pensaba que era cuando me veo ante la cuando me veo ante esa invitación al llegar a ese lugar y ver a estas personas te das dando cuenta que no en vano cristo dio su vida por cada uno de nosotros porque el dolor y el sufrimiento en lo que ellos están sometidos ahí condenados por las circunstancias y errores que hayan cometido te das cuenta que cualquier error que ellos hayan cometido no justifica tanto sufrimiento tanto abandono y tanto abandono muchas de las veces de sus propias familias quien haya experimentado ese abandono quien esté experimentando abandono soledad y sufrimiento cierran por un momento tus ojos y ponte a pensar no en el acto que hicieron estos que están condenados a estar encerrados no en ese acto sino en el acto de sufrimiento por el que estos hombres se han quedado en ese lugar y que al final de cuentas tú y yo realmente ni siquiera tenemos idea ni siquiera tenemos idea de cómo estas personas están llevando sus vidas abandonadas es justamente ahí donde podemos nosotros detenernos un poquito detenernos un poquito simplemente un poquito detenernos y pensar y pensar que muchas de las cosas por las que nosotros pasamos no tienen sentido no tiene sentido estarse quejando a veces nosotros mismos podemos ver a veces nosotros mismos podemos ver el sufrimiento de los demás y no nos detenemos pues Jesús bajó del cielo para regresar al cielo Jesús realmente fue quien nos donó esa vida que no tenía que hacerlo porque siendo Dios se entregó a una muerte y una muerte de cruz una muerte dolorosa y si recuerdan al inicio de la coronilla de la divina misericordia quien nos estamos este rezando ahí encontramos el amor más sublime de Jesús y la respuesta a cada uno de los sufrimientos por los que vamos pasando y las alegrías también porque al empezar la coronilla dice inspiraste Jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero Cristo no vino nada más por una persona Cristo vino a redimir el mundo entero porque dice Dios porque Dios no envió a su hijo a condenar al mundo sino para que el mundo se salve por él esa es la invitación que el Padre Dios nos hace creer en su hijo creer en ese acto de amor cuando nosotros aprendamos a ver el sufrimiento no como un castigo sino como una redención y una purificación de nuestro cuerpo y de nuestra alma podremos poder vivir nuestra vida con amor entonces no sé si tú tengas este libro a mí me gusta mucho dice la alegría del sacrificio entonces en este en este libro se nos se nos dice y se narra la experiencia de una persona que dice es necesario buscar el sacrificio Cristo Cristo buscó la cruz Cristo buscó ese sacrificio Cristo obedeció Cristo obedeció imitar el sacrificio y el sufrimiento de de Cristo eso nos llevaría a contemplar una flagelación nuestra propia flagelación pero no es justamente lo que Cristo quiere de nosotros Cristo quiere que seamos ese amor auténtico Él quiere obras no sacrificios no flagelaciones pequeños o grandes sacrificios agradamos a Jesús era lo que yo les decía cuando te piden oración tú estás trabajando estás haciendo alguna caridad una obra ofrécela no nos podemos pasar toda la vida orando rezando rosario si no hay un ofrecimiento cualquier acto de amor que lo hagas de corazón por más doloroso bueno que sea recuerda que es un acto de amor de sacrificio a Dios ofrécelo yo te invito a que lo ofrezcas Dios puede alegrarse del sufrimiento de sus criaturas no entonces sería contradictorio porque entonces pensaríamos que Dios se alegró Padre Dios se alegró del sufrimiento de su hijo que Padre se alegra del sufrimiento de su hijo si tú ves que uno de tus hijos está sufriendo está batallando tiene problemas de cualquier índole tú como padre como madre te preocupas aunque los hijos ya sean adultos te sigues preocupando yo recuerdo en aquellos años cuando mis hijos eran pequeños ya ahora todos adultos pero cuando ellos eran pequeños mi mamá decía tenles paciencia mi hija ahorita los puedes contar con los dedos de tu mano llega la noche y los puedes contar con los dedos de tu mano pero va a llegar el día en que ellos van a crecer y al caer la noche vas a contar con los dedos de tus manos y no te van a salir las cuentas ese es el momento de doblar rodilla y entregárselos a Dios pero el error más grande que nosotros los padres cometemos es pedirle a Dios cuida a mis hijos y sería un error no pero el error es no pedirle a Dios que nuestros hijos no cometan alguna acción en contra de lo demás ahí está el error que nada más buscamos la protección para nuestros hijos que no caigan en tentación pero donde andan si andan en la tentación como vencer la tentación egoístamente siempre nomás le pedimos a Dios cuida de ellos cuida de ellos pero hay que pedirle a Dios también que ellos no sean una piedra de tropiezo para los demás Dios se alegra del sufrimiento de los demás no entonces cómo es que nosotros mismos podemos entender este sufrimiento cuántas veces tratemos cuántas veces tratemos de rezar hay que pedir algo con sentido que no somos dignos de lo que estamos pidiendo pero Jesús nos ha hecho nos ha dado esa dignidad de hijos de Dios entonces con dignidad nosotros hay que pedirle al Señor reconocer que Él tiene el poder para hacerlo es normal que a veces nos sientamos imperfectos sí porque realmente imperfectos somos constantemente nosotros estamos cayendo levantándonos cayendo levantándonos y el hecho de que estemos orando constantemente no estamos exentos de caer porque esa es parte parte de la esencia del ser humano la imperfección humana siempre va a estar ahí con nosotros y en cualquier momento podemos nosotros caer y en cualquier momento nosotros podemos quizás caer en en una desobediencia o quizás a lo mejor en este no sé en cualquier situación podemos caer estamos exentos no pero ciertamente la oración nos hace más fuertes para poder seguir adelante para no tener esa pérdida de conciencia para no tener esa falta de amor y de caridad por los demás pero sobre todo no perder esa comunión con nuestro padre dios cristo dios cristo reconcilia al mundo consigo mismo cosa inagudita porque fue por medio de la cruz contempla una nueva vida una nueva esencia esa es la esencia existencial del cristiano dios no espera que los pecadores vengan a él para para él hacer algo él sale a su encuentro en la y los reconcilia y la prueba está lo que el regalo más hermoso que ha dado por medio de su hijo ahí está la verdadera reacción de la encarnación del hijo cuando el hijo baja del cielo para subir al cielo por medio de la cruz así que tener esa confianza como hijos de dios es ver y constatar una acción omnipotente y misericordiosa de dios para con nosotros que mantiene a las personas una especial razón del amor una relación de amor con ellos y que no depende tanto de lo que la persona puede hacer para sostener esa relación sino que ya por el amor y la esencia de dios por medio de su hijo tenemos esa relación con él porque dios no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve por medio de él entonces esa es la confianza la que nosotros debemos de tener un sacrificio cambia todo y a todos ciertamente sí porque el sacrificio de cristo nos ha cambiado la vida cristo es un sacerdote diferente a los sacerdotes actuales y sacerdotes de antes cristo él no es un rito el ofrecimiento que hizo en la cruz sino es un sumo sacerdote misericordioso nos dicen en hechos y y esa es la causa de la salvación se trata de un sacerdote que ofrece un sacrificio de una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo con estas citas señaladas como en hechos de los apóstoles ahí nos va dando y nos va narrando como cristo nos da esa salvación como ha sido clemente para con nosotros así que tú y yo podremos sentirnos orgullosos deberíamos de sentirnos orgullosos de saber que somos hijos de un dios que entregó su hijo por nosotros y que esa cruz a la que cristo se donó que esa cruz no sea más que la salvación de nuestras vidas la sanación de nuestras enfermedades pero contemplándola con amor contemplándola con amor porque muchas de las veces tenemos miedo al sufrimiento porque nos salvo porque nos salvó por medio del sufrimiento pues porque cristo que asumió toda naturaleza y condición humana era la única manera de nosotros entender este amor excepto en el pecado excepto en el pecado se se asimiló como condición humana excepto en el pecado dios quiso ser verdadero hombre a su hijo compartirlo con nosotros estar en en las buenas y en las malas vivir con nosotros gozar llorar sufrir como cualquiera de nosotros ese fue cristo ese es cristo ese es el hijo de dios el único hijo que envió para redimir al género humano entonces qué más podemos decirle sino gracias ser agradecidos tener un corazón agradecido tener un corazón abierto a la apertura del amor a la apertura del agradecimiento eso es a lo que cristo nos está al contemplar la cruz nos está invitando ser agradecido hasta por las más cosas más pequeñitas por lo que tienes por lo que no tienes y no están anhelando siempre el día de mañana o estar con dios de una manera este contemplando la misericordia de dios este negociando la misericordia de dios es la palabra que quería encontrar no estar negociando la misericordia de dios porque a veces nos podemos encontrar nos podemos encontrar en una situación si me ayudas en esto en esto yo voy a hacer esto y esto otro eso es negociar con la misericordia de dios y nuestro padre dios no negoció nuestra libertad nuestra identidad de hijos no la negoció con nadie simplemente en un acto de amor entregó a su único hijo entonces ojalá que aprendamos a darnos sin necesidad de estar esperando nada a cambio que ya por su misericordia nos da todo así que hoy le damos gracias a nuestro dios le damos te damos gracias jesús por porque te has donado porque te has entregado porque nos has dado la vida eterna nos has llenado de abundancia en la vida eterna nos has abierto las puertas del cielo cristo tú eres la luz del mundo tú eres la puerta al cielo tú eres la puerta al corazón del padre te damos las gracias por ese sacrificio de amor y de humildad ese sacrificio de entrega ese sacrificio de amor que esa muerte en la cruz no sea en vano para cada uno de nosotros como cristianos como hijos de dios que cada uno de nuestros sufrimientos y nuestros actos los podamos unir a tu cruz a tu muerte y crucifixión pero más que todo a tu resurrección jesús que nosotros podamos contemplar esa resurrección de nuestro cuerpo y de nuestra alma te damos las gracias jesús por ese acto tan divino de amor bendito y alabado sea señor gracias por esa por ese acto de amor gracias por esa bondad ahora vamos a ver como la salvación comienza por medio de maría y por medio de ella debemos consumir debe consumirse si recordamos jesús vino del cielo y va al cielo vino del cielo por medio de la acción del espíritu santo a nuestra madre maría santísima va al cielo quien contemplas a ese hombre que va al cielo en su último suspiro quien fue maría quien nos lleva a los pies de cristos quien es maría quien nos lleva a la redención que su hijo es maría quien nos abraza por medio de su hijo es su madre maría entonces cuál sería la mortificación universal de maría pues fue ser negarse a sí misma no fue flagelarse no fue lastimarse fue sacrificios en todo momento y en todo lugar esa fue la mortificación de maría sacrificios de oración en todo momento y en todo lugar de acuerdo a la acción de dios se efectuó toda su vida de maría en las aspiraciones de maría fue fuertemente fuertemente alentada a la oración la mortificación y el sacrificio al hacer fue la oración al hacer sacrificios fue por medio de la oración al hacer mortificación fue por medio de la oración a que nos invita a mantenernos en oración es decir lo imposible lo hace posible la voluntad de dios como pues siempre cuando estemos abiertos a la oración al diálogo con dios estamos invitados a imitar a maría en la negación es negarse a sí mismos nosotros negarnos a sí mismos salir de la comodidad en la que muchas de las veces estamos salir en esa comodidad de hijos de dios de creer que todo lo merecemos ciertamente sí porque ya cristo no lo no lo ha donado pero es la negación a la que nosotros es negarnos a sí mismos abnegación nos orienta hacia dios y nos aleja y es alejarnos de nosotros mismos maría siempre estuvo contemplando a dios y nunca a sí misma siempre contempló a dios y nunca a sí misma y muchas de las veces nosotros tendemos a ver cómo me siento hoy para poder servir estaba escuchando una viendo una de las invitaciones que nos hace una hermanita este porque como ustedes saben ya viene el congreso de la divina misericordia el 8 de octubre entonces estaba viendo en el chat que ella está invitando a quién va a participar quién va a servir quién y nadie contestaba bueno quiero pensar que todos estábamos trabajando ¿verdad? ella vuelve a repetir quién quiere vender boletos quién quién está dispuesto a ir a invitar quién nadie contestaba nadie contestaba porque no nos queremos negar a sí mismos es ver qué es lo que tengo para poder dar si no tengo pues no bueno adoptemos la con la identidad de María adoptemos la identidad Mariana para poder así agradecer a Dios y saber tener el sentido del agradecimiento a Dios es un acto de amor así es que yo te invito a que contemples tú también este 8 de octubre el congreso de la divina misericordia en Holy Spirit se escupo limitado entonces pues date prisa regístrate llama a la radio y diles pues quiero comprar mis boletos habla al 830 388 300 09 y dile pues quiero separar mi mi lugar es es acogerte a la misericordia de Dios pero es agradecimiento a esa misericordia y quién no puede decir que ese es el día que tiene designado el Señor que ha separado el Señor para ti porque qué sentido tiene la mortificación de nosotros mismos si no confiamos en la voluntad de la misericordia de Dios así que el sufrimiento físico que no te impide el sufrimiento físico buscar todas las fuentes de amor y misericordia que el Señor tiene preparada para ti y este es un acto de amor espiritual o corporal es un acto de amor este congreso porque a través de ese congreso yo he tenido la experiencia de ver cómo el Señor derrama abundantes bendiciones en cada una de las personas yo soy testigo de ello y es por eso que yo te invito a que el 8 de octubre te des esa oportunidad te des ese regalo de asistir a este congreso de acompañarnos a este congreso de la divina misericordia el 8 de octubre vamos a tener a Jessy de Jessy de María María soy muy buena para asesinar nombres ay perdón es un concierto de de concierto y testimonio en la iglesia de Holy Spirit así que todos estamos cordialmente invitado habla al 830 388 30 09 y asepara tu lugar acuérdate que el congreso de la divina misericordia es un congreso para contemplar la misericordia de Dios para contemplar la grandeza de Dios todos los días podremos rezar la divina misericordia la coronilla de la divina misericordia pero contemplar la esencia de Cristo en la custodia ese día es el regalo más hermoso que tú puedas experimentar yo lo he experimentado yo te invito a que tú también lo experimentes y pues también Matachines estamos dándote la invitación te estamos dando la invitación a que te unas a la bendición que hará este el arzobispo Gustavo García Siller el 6 el 6 de el 6 de 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 noviembre es la apertura el 6 de noviembre es la apertura entonces yo te pido yo te pido que pues que contemples coordinadores de de Matachines contemplen esa esa oportunidad y también te unas con nosotros este a la a la presentación de Matachines el 3 el 3 de de diciembre el 3 de diciembre en la en la capilla de la señora en la iglesia de nuestra señora de Guadalupe en Gelotes Texas el 3 de diciembre a las 6 de la tarde será la presentación de Matachines también contemplando el 4 de diciembre en Cordy Marian este con mis especial verdad así es que pues mis hermanos tenemos mucho trabajo que hacer recordemos la grandeza de nuestra madre de nuestra madre María Santísima este como el dulce nombre de María lo hemos venido contemplando desde el día el día 12 de septiembre pues así contemplemos la alegría del corazón de María como dice dice San Antonio es la alegría del corazón miel en los labios y melodía en los oídos de sus devotos así es que yo te invito a que contemplemos esos días acompáñanos la familia Virgen Guadalupe Radio te hace 70 invitación a que te unas con nosotros a esas presentaciones el 3 y el 4 de diciembre el 3 de de diciembre en Gelotes Texas en la en la iglesia de nuestra señora de Guadalupe y el 4 en Corte y Mariano entonces este pues une con nosotros tus oraciones recuerda que el espíritu todo lo que nace del espíritu es espíritu todo lo que nace de la carne es carne así que no nos quedemos nada más contemplando la cruz sino tomemos nuestra propia cruz y sigamos adelante te doy las gracias y te pido que sigas orando por nosotros sigas orando por esta fundación y todos sus proyectos para que el señor se siga derramando abundantes bendiciones por medio de esta de esta evangelización por radio y te doy las gracias y te pido que permanezcas con nosotros camines con nosotros danzando por amor a María te da las gracias y le pide al señor que derrame abundantes bendiciones en tu vida hasta pronto Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Santa María de Guadalupe ruega por nosotros sagrado corazón de Jesús en vos confío hasta pronto Dios te bendiga 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 Gracias.